Y sobre todo espero que no se utilice esto absolutamente para nada más, porque no sería presentable. Y yo personalmente, como persona con discapacidad, padre de un hijo con discapacidad y como presidente del Grupo Social 11, no se lo perdonaría a nadie que se nos utilice a las personas con discapacidad para otros intereses y otras cosas. Espero que no.